Solo faltan dos días para el estreno de Dragon Ball Super Super Hero, y sí, se ha confirmado un último tráiler de la película que sería lanzado el día de mañana, a primera hora. Este será ya el tráiler final, así que uno, puede que de porrazo revelen todo lo que falta o revelen algo sumamente grande, así como lo hicieron con el tráiler final de Dragon Ball Super Broly, donde mostraron a Gogeta. O dos, pueden ser solo algunas escenas random, sin contar nada más de la trama principal, pero bueno, sea como sea, estará llegando el día de mañana a tempranas horas, así fue anunciado por el ya tan conocido Dragon Ball Hype. Esto es debido a que la misma página oficial de Dragon Ball Super, con motivo de promocionar el filme, decidieron lanzar tres nuevos tráilers o videos promocionales diferentes de 30 segundos cada uno, y lanzados con una semana de diferencia. El primero como puedes ver acá, fue un tráiler que se subió un viernes 27 de mayo a las 4 de la mañana en el horario de mi país. En la traducción de la publicación señalan que serán tres videos especiales durante tres semanas seguidas, y este ha sido el número uno. El segundo tráiler fue lanzado una semana después, el viernes 3 de junio a las 4 de la mañana también, y nos topamos con la misma descripción, salvo que ahora se señalaba que este es el avance número dos. Así que faltaría el tercero, por ende, el último tráiler final definitivo, será lanzado mañana viernes 10 de junio a las 4 de la mañana en el horario de mi país, que creo que es el mismo para Colombia, Ecuador y algunas partes de México. Así que estemos atentos a ello, ya que se viene algo sumamente grande, y por supuesto poco después tendrás el análisis completo aquí en el canal. Y bueno, vamos ahora con otras últimas noticias de la película reveladas durante las últimas 24 horas. Con motivo de conmemorar el estreno de la película, el mismo Twitter acaba de habilitar exclusivamente un emoji personalizado de pícolo potencial liberado para que pueda ser usado en la plataforma. No sé durante cuánto tiempo estará disponible esta campaña, pero creo que sea un buen momento para hacer uso del emoji para ayudar así también con la promoción del filme. Esta se activa utilizando uno de los cuatro diferentes hashtags de Dragon Ball Super Super Hero. Este tipo de campañas las hemos visto en diferentes películas de Marvel, por ejemplo. Es super genial ahora que Dragon Ball Super también tenga este tipo de interacción compitiendo con los aún más grandes. Y el emoji de pícolo potencial liberado está espectacular. A lo mejor también sacan uno de Gohan, de Gotenks o de Pan. Se reveló también una nueva imagen del filme, donde podemos ver a pícolo y la pequeña Pan juntos, bebiendo un poco de agua después de un arduo entrenamiento. Al parecer, pícolo entrena con Pan con más cariño del que trataba a Gohan antiguamente, que prácticamente era una tortura de supervivencia a tan temprana edad. También faltando ya solo dos días para el estreno de la peli, hoy la página oficial de Super Hero subió un nuevo video para la cuenta regresiva. Para el día 5 tuvimos a la patrulla, para el día 4 a Goku, Vegeta y Broly, para el día 3 a los Gamma 1 y 2, y ahora para la cuenta regresiva de dos días restantes. Nos contemplan con la enorme fuerza de la pequeña Pan a tan corta edad. Ella tiene tan solo 3 años de edad, y ya puede hacer frente a soldados adultos de la base secreta de la patrulla. Además, siendo una clara referencia a como Goku en su niñez también acabó con la armada completa. Pues nada, ya solo faltan dos días más. Aunque bueno, en realidad ya solo faltan menos de 24 horas para el estreno de Media Noche en Japón, así que ojo con ese dato, ya que en menos de 24 horas ya podrían estar saliendo los cruciales spoilers. Asimismo, la cuenta oficial de Dragon Ball en Twitter, esta vez compartió un nuevo guión gráfico de la película. En este canal los estamos coleccionando. En el video anterior vimos los dos primeros guiones gráficos que nos contaban detalles interesantes del filme, de cómo se introdujeron por ejemplo algunos estilos de tipo cómic americano para las escenas, o incluso descubrimos que algunos bocetos del guión gráfico estaban hechos por el mismísimo y legendario Naoto Shishida. Increíble diferencia de dibujo incluso para un guión, como puedes apreciar acá. Mira nomás esta comparación. Naoto Shishida es tan crack incluso para hacer un simple guión. Aunque es una pena, ya que no lo veremos animado por él, ya que todo el filme es CGI. Y bueno, el tercer guión gráfico revelado el día de hoy nos muestra una escena de Carmín y los Gamma viendo el gran monitor de la base de la red Ribbon. Hay algunos comentarios escritos del guión, pero no se sabe si pertenecen a Carmín o a los Gamma. Pero mencionan lo siguiente. Estos chicos son Goku y Vegeta parecen enemigos bastantes difíciles. También está el temible Majin Buu. Y aún falta ver el verdadero poder de Mr. Satan. Y por último, así es como quedaría también esta parte del storyboard cuando ya esté animado con CGI. Es increíble, ¿no? Como todo tiene una secuencia, no se trata de animar algo porque se te venga a la mente y ya. Sino que de todas maneras, necesitas primero hacer un boceto, un dibujo a mano o propiamente dicho, un storyboard. Para después lo recién empezar con la ejecución de la obra. Ayer te compartí también los 23 tracks de la banda sonora original de la película. Espero que las hayas escuchado. Las bandas están increíbles. Irónicamente, inspiradas por las propias películas de héroes. Los leí también a muchos de ustedes. Y tienen la misma asimilación. Muchas de las músicas de esta banda sonora me recuerdan bastante las canciones de la franquicia de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. O también más actuales como Avengers. Admito que estaba preocupado sobre la banda sonora de la película. Pero debo admitir también que viene perfectamente bien. Si a alguno quizá no le guste CGI o el tema de la película no le parece el apropiado. Al menos la música seguramente sí te debe encantar. Se lanzó también una nueva entrevista a los sellos de la película Super Hero con motivo de promocionar el filme. Participaron Toshio Furukawa, voz de Piccolo. También las voces de los Ganma, Hiroshi Kamiya y Mamoru Miyano. Les hicieron una pregunta en conjunto. ¿Qué le pedirían a las Dragon Ball si estas existiesen? La respuesta de cada uno nos muestra un poco de la personalidad de cómo son en realidad. Para sorpresa de todos, Masako Nozawa pidió como deseo la paz mundial. Mientras que Mamoru Miyano pidió como deseo unas panties. Esto obviamente haciendo referencia al deseo de Oolong al comienzo de la serie. Solamente porque quiere experimentar qué se siente ello. El tercer deseo es de Toshio Furukawa, la voz de Piccolo. Quien confiesa que le gustaría traer de regreso a la vida a su querida mascota fallecida. Mientras que Hiroshi Kamiya, la voz de Ganma Uno, deseó salud para sus amigos y familiares. Y bueno, estas son las novedades que tenemos recientemente para la película. Ya solamente faltan menos de 24 horas para el estreno del filme. ¿Qué te parece el marketing publicitario que ha tenido la película hasta el momento? Se han reservado bastantes cosas. No sabemos aún si el tráiler revelará incluso todo mañana o si es que todavía se seguirán guardando lo principal. Los japoneses igual no tienen ninguna preocupación porque pues ya verán la película. Pero nosotros los que estamos fuera de Japón, pues tendremos que esperar todavía unos dos meses más para poder presenciar la peli en los cines. Y bueno, sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.